Desde que sé, oh amiga, que llevas el misterio, tu nombre es la caricia de mi semblante serío. Del corazón me vienen palabras de alabanza, y las manos me tiemblan ligeras de esperanza. Mis manos, como niños que ríen olvidados después de haber llorado. Mujer, en un silencio que me sabrá a ternura, durante nueve lunas crecerá tu cintura, y en el mes de la ciega tendrás color de espiga. Vestirás simplemente y andarás con fatiga. Un día, un dulce día, con manso sufrimiento te romperás cargada como una rama al viento, y será el regocijo de besarte las manos, y de hallar en el hijo tu misma frente simple. Tu boca, tu mirada, y un poco de mis ojos, un poco, casi nada. Se le hinchan los pies y el cuarto mes le pesa en el vientre, a esa muchacha en flor, donde anduvo el amor regalándose simiente. Si la viese usted, mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil, y trenzando mil nombres en dos sexos. A su manera floreció por primavera para dar gracias al sol y perfumar la vereda. A su piel satélite, que se sienta bien salir de paseo, salpicar niñez en la abeja desde su balanceo. Si la viese usted, si la viese usted frente al café jugando rayuela, al atardecer es que a las cinco su ayer vuelve de la escuela. A su manera volvió al caballo y al carro al muñeco de cartón y a las casitas de barro. Si la viese usted cantándose canciones de cuna, como un cascabel que acunase un clavel en un rayo de luna. Corre muchacho, pon otra cama en el cuarto, a empapelarlo de azul, y en agosto de pareto, de pareto. ¡Gracias por ver el video!